Estás en mi pensamiento Y alborotas mis sentidos Porque no puedo olvidarte Y es tuyo el corazón mío Los días se me hacen largos Porque tú no estás conmigo Y cuando llega la noche Otra vez sueño contigo Y me voy a volver loco De veras yo te lo digo Que si no te vuelvo a ver Vivir no tiene sentido Te he soñado tantas veces Abrazada a mis anhelos Con tu sonrisa de árboles Y tus ojos color cielo Te he soñado tantas veces Acunada entre mis besos Con tu caricia en mis ojos Y mis flores en tu pelo Estás en mi pensamiento Y alborotas mis sentidos Porque no puedo olvidarte Y es tuyo el corazón mío Los días se me hacen largos Porque tú no estás conmigo Y cuando llega la noche Otra vez sueño contigo Y me voy a volver loco De veras yo te lo digo Que si no te vuelvo a ver Vivir no tiene sentido Te he soñado tantas veces Abrazada a mis anhelos Con tu sonrisa de árboles Y tus ojos color cielo Te he soñado tantas veces Acunada entre mis besos Con tu caricia en mis ojos Y mis flores en tu pelo Te he soñado tantas veces Te he soñado tantas veces Te he soñado tantas veces